Música Visión Foscal, líderes en salud Las dolorosas y frecuentes molestias en la parte baja de la espalda pueden ser síntomas de una hernia discal que deteriora las estructuras de la columna vertebral y generan incapacidad en el paciente Hoy en Visión Foscal veremos el caso de José Luis Navarro un joven profesional que sufre un fuerte dolor lumbar que limita su funcionalidad de manera importante Música La columna vertebral sirve para mantener el cuerpo erguido proteger la médula espinal y las raíces nerviosas de las extremidades inferiores Música Entre las vértebras que forman la columna vertebral se encuentran unas almohadillas más blandas que el hueso que actúan como cojines durante el movimiento y se les conoce como discos intervertebrales Música La hernia discal se presenta cuando la capa externa de esta almohadilla se rompe de forma parcial o total y permite que algún fragmento interior del disco se desplace hacia afuera y comprima los nervios que pasan por el canal medular Música ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Qué lo trae hoy acá? ¿En qué le podemos ayudar? Bueno, más o menos hace tres meses estoy sintiendo un fuerte dolor en la espalda que me tiene irradiado todo lo que es el nervio siático en la pierna izquierda No ha sido posible que esté en movimiento no puedo estar mucho tiempo sentado la he pasado casi prácticamente acostado y pues los medicamentos que me han dado me calman el dolor momentáneamente y hasta ahí Entonces por eso recurro acá a la clínica para que me puedan dar una mejor calidad de vida ¿Qué tratamientos ha realizado o le han realizado durante este tiempo para controlar los síntomas? Me han inyectado para el dolor tramadol y he podido manejarlo con acetaminofénico de hino es lo único que he recibido de atención ¿Usted siente que su calidad de vida está comprometida? ¿Ha disminuido su calidad de vida con esta sintomatología? Sí doctor, la calidad de vida mía ha disminuido muchísimo no tener movilidad y estar uno postrado en una cama tanto tiempo es muy difícil inclusive llega uno a deprimirse de estar uno en esa situación Los exámenes especializados de imaginología como la resonancia magnética son fundamentales para establecer el diagnóstico identificar la hernia discal y observar el estado de las estructuras vecinas José Luis, esta es la resonancia que le hicieron a usted bueno, esto es un plano sagital en el cual yo veo su resonancia de lado los cortes están hechos de derecha a línea media y de línea media hacia el costado izquierdo bueno, ¿qué buscamos acá? pues identificamos los cuerpos vertebrales los discos intervertebrales y el compromiso que exista a nivel de los forámenes o a nivel del espacio epidural en este caso veo que hay dos discos intervertebrales que ya presentan algún tipo de desgaste que son el disco que está entre la vértebra 2 y la vértebra 3 y el disco que está entre la vértebra 4 y la vértebra 5 en el espacio intervertebral 4 y 5 además veo que hay una hernia que se salió del puesto se salió del puesto y se migró un poco hacia arriba, hacia la parte proximal del cuerpo muy probablemente este pedazo que está herniado se llama un fragmento herniado fue el que le produjo a usted el dolor en la pierna y el desgaste que está a nivel del disco que lo hace de un color diferente si usted puede ver aquí hay un disco blanco aquí hay un disco blanco este ya se ve negro y este arriba negro muy probablemente ese disco negro es el que le está generando a usted el dolor en la espalda que no le permite estar sentado mucho tiempo y que le incapacita para sus funciones los casos de hernia discal se asocian principalmente a factores degenerativos situación que conlleva a que los discos intervertebrales pierdan resistencia a los movimientos de la columna que en este evento se evidencia a nivel lumbar entonces según los hallazgos en las imágenes y según lo que yo encuentro en el examen físico y lo que usted me manifiesta el segmento a tratar sería este nivel el E4 y el E5 donde está la hernia y donde está el negro oscuro bueno si intraoperatoriamente yo considero que le debo explorar el nivel de arriba para mirar si también es una fuente generadora de dolor lo haremos en el mismo acto quirúrgico y también haremos pues el procedimiento solamente si se justifica en ese momento en los cortes transversales de la resonancia magnética se aprecia la hernia saliente que hace la compresión nerviosa y genera los síntomas si nos ubicamos en el espacio que estaba afectado según el corte anterior que es el E4 y E5 usted puede mirar como aquí se sale un pequeño turupito ese pequeño turupito es parte de la hernia que si ve acá hay un turupe un poco más grande un poco más negro esa es la hernia que se ha salido de su espacio este es el espacio original ¿por qué ese que es este? porque mire que esto está negro y eso negro corresponde al disco ¿cierto? aquí está gris porque aquí ya lo que hay es hueso y tenemos que la hernia se fue hacia arriba se migró entonces esto es lo que tenemos que entrar a resecar para el dolor de la pierna la hernia discal en la parte baja de la espalda causa un fuerte dolor que se proyecta hacia la pierna con sensación de hormigueo quemadura o electricidad que limita la funcionalidad del paciente José Luis pasemos por favor a la sala de examen para hacer la valoración las alteraciones lumbares a nivel L4 L5 son comunes en nuestro medio y se presentan por variedad de situaciones relacionadas con actividades de la vida diaria veamos cómo se realiza el examen físico y la preparación quirúrgica de este caso de hernia discal José Luis pasemos por favor a la sala de examen para hacer la valoración José Luis por favor camine hasta allá en punta de pies y se regresa caminando en talones mediante un sencillo ejercicio de caminar en punta de pies y regresando con apoyo en el talón el especialista hace un hallazgo evidente si ve como el pie izquierdo toca el piso mientras que el derecho lo mantiene elevado eso es porque ya hay un daño en el nervio que va a los músculos que levantan el pie y se relaciona con el lugar donde está la hernia igualmente se aprecia la dificultad en el levantamiento anterior sobre el talón que también se relaciona con la lesión nerviosa que es causada por la hernia discal posteriormente se realiza la valoración de la espalda primero miramos cómo está la alineación de su columna es una columna que se ve alineada veo que hay de pronto un poco mayor el ángulo del talle del lado derecho esto puede ser producto del dolor muscular que esté generando esta leve inclinación del tronco en el examen se analiza el área de concentración los puntos de mayor dolor y se complementa con una flexión leve anterior y posterior para apreciar el grado de dificultad igualmente es importante valorar el comportamiento en rotación sobre su propio eje y los arcos laterales para observar una posible irradiación del dolor que limita el movimiento del paciente este es un paciente que presenta una lesión a nivel del espacio intervertebral L4-L5 el cual consiste en una hernia extruida que le está produciendo una compresión sobre la raíz nerviosa de L5 por tal motivo durante el examen físico pues correlacionamos los síntomas donde se evidencia que hay compromiso de los nervios inervados por esta raíz en este modelo tenemos una lesión muy similar a la que presenta el paciente en el nivel L4-L5 en el cual mirándolo por la parte de adelante se evidencia la herniación hacia la región posterior y como comprime directamente la raíz que sale por ese segmento y asimismo si se valora por la parte posterior se puede evidenciar como presiona la raíz que está descendiendo por ese segmento la hernia discal a nivel L4-L5 es un caso de gran limitación para el paciente por los dolorosos síntomas que se evidencian en las distintas posiciones que se adoptan y las actividades de la vida cotidiana la presión nerviosa que genera una hernia discal a nivel L4-L5 origina el dolor lumbar y la intolerancia para mantenerse de pie o sentado por lapsos de tiempo así como realizar los movimientos de rutina este tipo de hernias producen gran incapacidad en los pacientes por el dolor al cual se relacionan producen dolor a nivel de la pierna conocido como siática y producen un dolor lumbar muy importante e incapacitante asociado a la patología de la hernia vemos que nuestro paciente presenta también algo de compromiso a nivel de las facetas lo cual se traduce en un dolor lumbar asociado a las posiciones prolongadas que se agudiza con los cambios de posición este tipo de lesiones se tratan inicialmente con medicamentos y fisioterapia sin embargo ante la gravedad de la situación la conducta eficaz es la cirugía que hoy se implementa por vía endoscópica según el caso en particular en qué consiste la cirugía vamos a introducir una serie de elementos a través de los forámenes neurales en los cuales no hay necesidad de resecar tejido sino de dilatar estructuras musculares y una vez estamos en el espacio epidural buscamos el fragmento herniado para así resecarlo hasta evidenciar una adecuada descompresión de las raíces nerviosas posteriormente en el mismo acto operatorio a través de unas pequeñas incisiones en la parte posterior de la columna a nivel de las facetas del nivel comprometido vamos a hacer una risolisis o neurotomía dorsal del ramo medial con la misma pinza de radiofrecuencia utilizada a nivel del espacio intervertebral es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local y sedación ya que es muy importante la retroalimentación por parte del paciente durante el procedimiento quirúrgico es un procedimiento ambulatorio que no tiene más de una hora de duración y los resultados en cuanto a control de los síntomas se pueden evidenciar a corto plazo de los síntomas y los resultados de los síntomas